Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión meridiana de La Noticia, correspondiente a este martes 14 de noviembre del año 2023. Como siempre, un inmenso placer acompañarles en este, su repaso informativo de La Noticia. Buenas tardes, Marilyn. Buenas tardes, Marilyn. Para todo el pueblo de Venezuela, una jornada además que estuvo marcada por el programa número 25 de Cómo Maduro Más. El jefe de Estado hizo un paseo de lo que ha sido, sin duda alguna, una campaña ejemplar como nunca antes en la historia. Y hoy vamos a hablar mucho sobre eso, tomando en cuenta el desarrollo. Hay información ahora de Último Minuto. Transmitimos a esta hora desde el Palacio de Miraflores, donde se estará realizando este martes 14 de noviembre en el Salón Simón Bolívar, una videoconferencia con el Cuerpo Diplomático de la República Bolivariana de Venezuela, acreditado en el exterior y grupos de amigos, presidida por el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro, objeto de ratificar los derechos históricos de nuestro país sobre la Guayana Esequiba y la realización el próximo 3 de diciembre del referendo consultivo en defensa de este territorio. Presidente de Ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. En una ponencia magistral, la semana pasada, el presidente constitucional Nicolás Moro acotó que el único instrumento jurídico válido para resolver la controversia territorial por el Esequibo es el Acuerdo de Ginebra de 1967. Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, al encuentro con el Cuerpo Diplomático de la República Bolivariana de Venezuela, acreditado en el exterior y grupos de amigos. A continuación, palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. En Venezuela son las 12 y 4 minutos del mediodía, post meridian, ¿correcto? Me arreglame aquí el flujo para parecer elegante. Mis saludos a todos los embajadores, embajadoras, encargados de negocios, encargadas de negocios, cónsules de la República Bolivariana de Venezuela en todo el mundo, viceministros de asuntos multidimensionales y estratosféricos también, Rubén Molina. ¿Cómo está la salud? Fina. ¿Estás cuidando? ¿Comiendo sano? ¿Lo certifica? Yo creo que no. Carlos Romm, viceministro de América del Norte y Asuntos Imperiales y Coloniales, viceministro de África, Yuri Pimentel, viceministra de Comunicación, Mercedes Chacín, viceministro de América Latina, Rander Peña, viceministro del Caribe, don Raúl Licausi, viceministra de Asia y Mundos, Tatiana Josefina, Pui, funcionarios y funcionarias de la Cancillería. Mi saludo afectuoso. Y a todos los amigos y amigas, invitados e invitadas especiales en los distintos horarios mundos. En la China ahorita son las 12 y 6 minutos ya de la madrugada, antes Meridian. Mi saludo allá en Japón también. Allá veo a Keiko. Ah, en Japón. Ah, arigato. Japón. Bueno, toda nuestra gente que lleva la voz de Venezuela, el mundo tan importante, que hemos dado tantas batallas. Les recomiendo en el QR que aparece en pantalla, les recomiendo en este QR mi nuevo canal de WhatsApp que lancé ayer. Apenas le pone el escáner del teléfono, aparece. Recomiendo ampliamente el nuevo canal, estamos arrancando, ahí va a haber muchas noticias, va a haber videos buenos, música también vamos a poner, porque la vida tiene que ser feliz en medio del combate más duro, tiene uno que cantar, bailar, sonreír, para llamar la buena suerte, como dicen. Ahí el QR que está en pantalla se ve atravesado por la línea que dice encuentro con el cuerpo diplomático. Entonces ese QR, más bien lo deberían poner arriba, a mi izquierda, aquí lo deberían poner. Mira, para que el QR lo puedan bajar aquí. Bueno, mi saludo. Hemos estado en una jornada bonita y necesitamos incrementar la difusión de la verdad de Venezuela en todo el mundo, en todos los idiomas, a todos los pueblos, porque Venezuela está dando una batalla histórica por su derecho a existir, por su derecho a la paz, por su derecho a la integridad territorial, por sus derechos constitucionales. Hemos dado muchas batallas a lo largo de siglos. Hemos tenido un gran aprendizaje como pueblo a lo largo de siglos. Y en este siglo XXI ha sido un siglo de renacimiento, un siglo bonito para nosotros y para la mujer venezolana también. Y ahora nos toca siempre con el pueblo nos toca dar una batalla histórica en contra de uno de los despojos imperiales más brutales, el más brutal de todos que se conozca en la historia de nuestro país. El despojo del imperio británico que pretendió sobre nuestro territorio. Como ustedes saben, nuestro país ha vivido diversas etapas, muy importantes todas. Y antes de la existencia como república, tuvimos prácticamente, pudiera decirse, más de 300 años de coloniaje del imperio español sobre nuestra América. Y de los imperios que vinieron de Europa a invadir, a conquistar, a arrasar con los pueblos originales, con los pueblos aborígenes, a arrasar con los pueblos aborígenes. De norte a sur, de sur a norte, la historia de la conquista, del genocidio que llevó al exterminio de más de 80 millones de seres humanos. Nuestros abuelos, nuestras abuelas, el exterminio de poblaciones enteras para que entrara los antiguos imperios, el imperio español, que por edicto papal le fue concedido un territorio que le pertenecía a nuestros abuelos, a nuestras abuelas. El imperio portugués y hacia el norte al imperio británico y al pasar del tiempo en el Caribe, en el Caribe nuestro, se convirtió en la frontera imperial del mundo, como lo dijera el gran Juan Bosch, ese gran pensador, ese gran hombre, ese gran líder, dominicano y nuestro americano. Caribe frontera imperial, desde Cristóbal Colón hasta Fidel Castro, un gran libro, lo recomiendo, vamos a editarlo en nuestras redes sociales para que se conozca bien. Grandes luchas, luego vino el otro genocidio, el genocidio africano, se calculó unos 50 millones de africanos, ¿verdad, Yuri? que fueron capturados, secuestrados en sus tierras donde vivían en paz con su familia, también nuestros abuelos, nuestros abuelos africanos, nuestras abuelas, y fueron traídos por millones en barcos negreros, llamados así, por el imperio portugués, y luego en exclusividad comercial, criminal, por el imperio británico. Se calcula 50 millones y se calcula que 40%, 50% de los 50 millones de abuelos y abuelas africanas secuestrados y forzados a venir como esclavos, murieron en el mar de enfermedades, de todas las enfermedades, y el resto se vino aquí como esclavos y nos trajeron su cultura, sus creencias espirituales, religiosas, su tambor, su energía rebelde, y fundaron los kumbés, los palenques, y nos dejaron una herencia de rebeldía y de fortaleza única, nuestra herencia africana. Más de 300 años de colonialismo que fue derrondando resultantes. Venezuela hoy está en un debate muy importante para la creación de conciencia sobre el papel de los imperios hace siglos, hace años, y el papel de los imperios hoy por hoy en la historia de nuestra América y de la humanidad. Cómo los imperios se repartieron continentes enteros, islas, territorios, mares, ríos, montañas, pueblos, y cómo en cada etapa histórica Silvia, abogada, jurisconsulta, jurisabia, mi esposa Silvia Flores, jurisconsulta sabia, cómo en cada etapa histórica crearon la fórmula jurídica para legalizar y poner el papel como título o legal o decisión tribunalicia, sus despojos, sus robos, su saqueo, en cada época histórica. En aquella época un edicto papal, correcto, el tratado de Tordesillas, y desde Roma el Papa lanzaba un edicto y decía en aquellas tierras tales lugares son de España, tales de Portugal, de los imperios, no de los pueblos, porque al pueblo español y al pueblo portugués lo amamos, admiramos su historia, viven con nosotros aquí 600 mil españoles, 600 mil portugueses, los queremos, pero una cosa son los imperios que también se impusieron a trocha, mocha y sangre contra los pueblos españoles, contra los pueblos de la plurientnica y nacional, plurinacional España y contra los pueblos de Portugal y contra sus propios pueblos, porque los imperios primeros explotaban, expoliaban, dominaban, hegemonizaban a su pueblo y luego iban al dominio fuera de su frontera. Así que hay que entender el proceso histórico para entender la lucha que estamos dando los venezolanos y las venezolanas y hay que hacerlo entender viceministros, viceministras en un esfuerzo titánico para llegar con la verdad de Venezuela frente a tanta manipulación, frente a tanta mentira que pretenden el mundo al revés como decía Eduardo Galeano, el gran Eduardo Galeano, pretenden convertir al despojado, a la víctima de estos hechos horrorosos a nivel histórico en victimario. No es la primera vez que se pretende hacer eso. Pero quiero aportar, así como hace una semana hicimos con la conferencia magistral de Unión Nacional, quiero aportar un conjunto de documentos, un conjunto de mapas en esta conversación que estamos transmitiendo, ¿verdad? Mira, uno puede meterse ahí, pásame mi teléfono, porque quiero ver si ustedes pueden meterse allí, vamos a ver si lo capta, vamos a ver si lo capta el canal de WhatsApp. ¿Ah? ¿Ah? No, porque está cortado Alfred Nazaret, está cortado Alfred Nazaret, está por la mitad, pero si lo dije, chico, ¿ah? Bueno, quiero aportar un conjunto de documentos, saludar a todos los que están presentes, estamos conectados con 123 embajadas y consulados de Venezuela en el mundo, en Europa, África, América del Norte, Asia, Medio Oriente, Oceanía, el Caribe, América Latina, a lo largo y ancho de todo el mundo, estamos conectados el día de hoy para hacer un conjunto de aportes necesarios para ganar como vamos a ganar la batalla por la verdad de nuestra patria venezuela. Yo hablé de cinco momentos históricos, cinco momentos históricos. El primer momento histórico, 1492, la llegada de Cristóbal Colón y el inicio de la conquista, exploración e invasión colonial europea y 1840, donde se van formando los territorios coloniales entonces, se van definiendo a lo largo del tiempo, de los siglos, en medio de grandes luchas. En Venezuela nuestros indios caribes lucharon más de 100 años, nuestro gran cacique Huaycaipuro al frente, con la llegada de nuestros abuelos africanos surgió Andresote, la primera rebelión allá por la zona de lo que hoy es Yaracuyi, el estado Lara y surgió la fuerza rebelde unida por un mismo objetivo de los pueblos aborígenes y de los pueblos africanos. En esos años tenemos nosotros que resaltar la conformación para 1777 de lo que se constituye el mapa histórico de la Capitanía General de Venezuela. Ya de 1742 aquí hay varios profesores, profesoras del Instituto Pedro Hual, prestigioso instituto de nuestra Cancillería ya para 1742 empezaba la conformación del mapa del Virreinato de lo que hoy es Colombia, el Virreinato de la Nueva Granada y ya para 1777 su majestad el Rey de España saca oficialmente los límites de la Capitanía General de Venezuela. Primer dato histórico, primer mapa que tenemos nosotros que conocer, estudiar, publicar. Ustedes ven cómo está definido lo que es el elefante allá hacia el Zulia, la trompa del elefante y un cuerpo gigantesco que llega hacia el este en los límites precisamente del río Esequibo. Tomen nota el río Esequibo. Aquí está en los límites del río Esequibo con su permiso. Precisamente bien dibujado Capitanía General de Venezuela. El río Esequibo, aquí está el hermoso frondoso río Orinoco y su delta, el delta de la Macuro. 1777 ya se vislumbraba en el horizonte con las rebeliones de Tupac Catari, de Tupac Amaro, con las rebeliones indígenas y afrodescendientes, ya se vislumbraba con la rebeldía de los llamados blancos criollos, ya se vislumbraba que ese siglo terminaba caliente en nuestra América y con la llegada del siglo 19 fueron fructificando los movimientos libertadores, los movimientos emancipadores en nuestra américa y es en Caracas el 19 de abril de 1810 que se da el primer paso de autonomía y de surgimiento de una instancia política autónoma de lo de lo que eran entonces las provincias de Venezuela 19 de abril primer paso 1810 donde el pueblo de zambos bestizos blancos criollos se rebeló contra el capitán general que había para entonces y se configuró la primera instancia autónoma de gobierno que tuvo nuestro país y que convocó luego a una asamblea nacional constituyente un congreso constituyente que en el año 1811 avanzó hacia la declaratoria de nuestra independencia absoluta 5 de julio 1811 y la fundación de la república independencia y república siempre fueron de la mano fue la primera constitución aprobada en nuestra américa constitución libertaria llena de fuerza de igualdad fundacional y es para entonces cuando se configura lo que se llama el mapa político de Venezuela mapa político de 1810 mapa político de Venezuela luego avanzan los procesos históricos la primera república se funda con la constitución de 1811 ya estaba francisco de miranda había arribado en diciembre de 1810 a territorio venezolano participa como constituyente como congresista y forma parte de la vanguardia de aquella fuerza patriótica está la sociedad patriótica encabezada por quien sería nuestro gran libertador Simón Bolívar y todo aquello fructifica en la primera república que se pierde que se pierde por las debilidades de los primeros movimientos emancipatorios luego viene la derrota el exilio la reorganización de las fuerzas y la retoma del territorio por parte del ejército ya libertador de Bolívar y la segunda república que también se pierde por la falta de visión de buena parte del liderazgo libertador sobre los derechos de los esclavos de los mestizos de los zambos como lo conocemos en Venezuela y el surgimiento de ese movimiento popular que destruyó la segunda república con bobes al frente luego viene el encuentro del libertador con Haití su comunión intelectual y espiritual con Alexander Petion y el apoyo que da la república libre de Haití con barcos fusiles y combatientes al libertador para que regrese a Venezuela para que recupere lo que hoy es la isla de Margarita para que inicie la campaña de Oriente para que se una a las tropas de Manuel Piar en la campaña de Guayana de nuestra Guayana y para que libere todo el territorio de Oriente y del sur venezolano donde está la Guayana venezolana la Guayana Esequiba y desde el río Orinoco convoque nuevamente a Congreso Constituyente desde el río Orinoco establezca las bases de un Estado un Estado que tenía el alto vuelo de la Unión de América del Sur de nuestra América y es el 15 de febrero de 1819 que nuestro libertador presenta su informe al Congreso Constituyente de Angostura allá en el Orinoco y le solicita redactar una constitución para fundar la República de Colombia la República Unitaria de Colombia cosa que se hizo en el mismo año 1819 por decreto el 17 de diciembre de 1819 por decreto el gobierno revolucionario y el Congreso Constituyente fundan Colombia como sueño como proyecto como idea Colombia nace en el Orinoco proyectada para el territorio de lo que era el virreinato de la Nueva Granada que hoy comprende Panamá y Colombia para el territorio de Quito que hoy comprende nuestra hermana República del Ecuador y el territorio de las provincias unidas de Venezuela que hoy es nuestra amada República Bolivariana de Venezuela y así se va del Congreso Constituyente a unir ejércitos se une con el ejército del llano venezolano de los llaneros de esa inmensa pampa venezolana colombiana hoy ahí venían combatientes del llano del Casanay de la Pure de Varina y compaes emprende la unión y la gran aventura de liberar los llanos sube por el páramo de Pisba rumbo hacia la capital del virreinato y un 7 de agosto de 1819 allá tiene la gran victoria de la batalla de Boyacá y libera lo que hoy es Colombia consolida la libertad toma Bogotá emite un conjunto de decreto y ya la gran Colombia toma cuerpo toma fuerza luego vuelve a Venezuela se prepara la campaña de Carabobo y la batalla definitiva un 24 de junio de 1821 luego de la batalla definitiva del 24 de junio parte hacia el sur y junto a Antonio José de Cusucre se da la campaña del sur Bomboná Pichincha hace 200 años y en 1824 consolida con las batallas de Junín y las batallas de Ayacucho la liberación de todo un continente la consolidación de Colombia la grande Colombia la de Bolívar Colombia la unitaria para ese momento precisamente surge este mapa el mapa el mapa oficial de la Gran Colombia como ustedes pueden ver si se puede tomar bien en cámara el mapa oficial de la Gran Colombia un inmenso territorio hermoso el proyecto cohesionador unitario de Bolívar de lo que hoy es Venezuela Colombia Panamá y Ecuador en el caso del mapa de la Gran Colombia ya República Libre en 1819 también también nuestro mapa incluye nuestra Guayana Esequibo desde el río Esequibo al oeste todo es Venezuela todo es Gran Colombia desde el río Esequibo al este el imperio británico potencia imperial ocupante son pequeños detalles que quiero compartir con ustedes embajadores embajadoras encargados de negocio cónsules invitados especiales amigos y amigas del mundo vicecancilleres el canciller Iván Gil no se encuentra presente porque se encuentra viajando en este momento para Rusia para un importante encuentro con el canciller Sergey Larop allá en Moscú en los próximos días una jornada de trabajo con nuestra hermana Rusia luego se dan los acontecimientos auge apogeo consolidación del ejército libertador de la gran Colombia de la liberación del Perú de la fundación de Bolivia y el impacto inmenso que tiene para la liberación de todo el continente para la consolidación de la independencia de México para el logro de la independencia de toda Centroamérica para desprender todo un continente de 300 años de dominio colonial europeo y español en 1830 lamentablemente 1829 1830 se dan un conjunto de movimientos disolventes si se pueden llamar movimientos disolventes tanto en territorio de Venezuela como en lo que hoy es Ecuador se da el intento de asesinato por parte de Francisco de Paula Santander contra el libertador en la noche de centembrina triste tratan de matar a Bolívar traición de quienes habían sido héroes de la independencia para acabar con el proyecto de Bolívar de unión de independencia de grandeza de igualdad de libertad de prosperidad y todo eso culmina con el asesinato de nuestro gran mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre segundo al mando de la gesta de independencia suramericano joven líder revolucionario estadista gigante militar de nuestra historia y luego la traición y el deceso de nuestro libertador Simón Bolívar y luego se da un momento triste oscuro muy oscuro y triste para nuestra historia con la separación de la gran Colombia se imponen los caudillismos se imponen las fuerzas divisionistas se impone la traición y en cada uno de nuestros países en vez de haber construido una gran nación poderosa y unida que se presentara ante el mundo como habíamos nacido como una potencia nos dividimos en dos tres cuatro pedazos cinco diez quince pedazos de lo que llamaron algunos historiadores en el siglo XIX en vez de haber sido una gran república unida una nación de república nos convertimos en diez quince republiquetas divididas en guerra sometida dominada y hegemonizada ahora por los nuevos imperios en esa época salió un mapa político dibujado por el sabio Agustín Codazzi que establecía con mucha claridad el mapa de esa Venezuela naciente y siempre en el mapa político de Agustín Codazzi siempre Venezuela como es llegaba hasta el río Esequibo fíjense ustedes en esto el río Esequibo era nuestro límite con el imperio británico potencia colonial ocupante de la llamada Guyana británica todo esto era nuestro gran macizo guayanes nuestra guayana la octava estrella que puso Bolívar y rescató Chávez la octava estrella maravillosa hermosa y estará esa octava estrella por los siglos de los siglos en nuestra bandera nadie la podrá negar nadie la podrá tachar nadie la podrá quitar jamás ni nunca la octava estrella de Bolívar la octava estrella de nuestra guayana que brilla en el firmamento 1840 no los quiero atiborrar de documentos mapas luego empezó entonces primer periodo primer momento 1492 1840 en 1825 el imperio británico reconoce la independencia de Venezuela la existencia de la república y los límites de la república de Venezuela aquí tengo un mapa más pequeño que muestra las líneas del avance expansionista colonialista de el imperio británico pero el primer mapa es el que me interesa en este momento Silvia yo sé que a ti te interesa también como especialista jurisconsulta sabia el primer mapa es cuando el imperio británico reconoce a la gran Colombia perdón a Venezuela no 1825 a la gran Colombia reconoce la independencia y se fija claramente en el mapa el esequivo otra vez el esequivo bien dibujado bien bonito y aquí aquí están los límites aquí están de la Guyana británica fíjense bien los límites de la Guyana británica posesión de el imperio británico estamos claros hasta ahí ¿verdad? después viene entonces otra época se divide la gran Colombia nuestros países caen en manos todos de oligarquías que se apoderan de la tierra el primero en ser despojado son los oficiales y soldados del ejército libertador que regresan con sus títulos dados por el libertador Simón Bolívar dados por Antonio José Sucre dados por Rafael Urdaneta regresan a sus tierras a Apure a Varina a lo que hoy es portuguesa al Guarico al Oriente regresan al Oriente regresan a la Guayana regresan a los Andes a trabajar la tierra luego de la guerra victoriosa regresan nuestros soldados victoriosos nuestros oficiales victoriosos y son los primeros que son traicionados y despojados por Páez son decenas los testimonios que han quedado en la historia de ese despojo le quitan la tierra le quitan los recursos le quitan la vida nuestros países se parten en mil pedazos en 1846 a 1848 el pueblo se organiza se autoconvoca y con un joven un joven desde la población de Cuba desde Villa de Cura líder popular pulpero 1846 1848 se alza se alza en arma en lo que se ha conocido como la gran insurrección campesina popular de 1846 1848 y ese joven era el gran Ezequiel Zamora que luego en el pasar del tiempo se convertiría en el general del pueblo soberano nuestro gran Ezequiel Zamora se alza contra la traición de PAE y contra la entrega del país y ahí arranca un periodo que va de 1840 así lo hemos establecido un equipo de historiadores especialistas que hemos trabajado este tema para poder hacer una exposición pedagógica frente a nuestros niños niñas en las escuelas nuestros jóvenes en los liceos nuestro pueblo y ahora frente a ustedes amigos del mundo allí se establece entonces un periodo que es el segundo momento del que hablo que es el segundo momento 1840 1899 de agresión imperial despojo y fraude arbitral y en ese periodo que se caracteriza por guerra de caudillos nacionales guerra de caudillos regionales de reparto del poder luego de la traición a Zamora y del asesinato el crimen contra Zamora aquel 10 de enero de 1860 todo ese periodo de 1840 a 1899 surgió una clase oligárquica de los apellidos sangre azul muy vinculada a los británicos que le ofreció en muchas oportunidades el territorio del Ezequivo y hasta las riberas del Orinoco al imperio británico para que interviniera Venezuela la convirtieron en un protectorado imperial británico y le entregara el poder a los sangre azul así que esa vocación vendepatria de los sangre azul de los apellidos no es nueva de los abolengos de los grandes cacaos no es nueva ellos siempre se han creído con la visión supremacista de que ellos están por encima de todos los demás y han despreciado a todos los sectores de la sociedad todos los sectores del pueblo hoy por hoy todavía existen y hoy por hoy tratan de posicionarse también en su actitud vendepatria pero si fuéramos acuciosos y tenemos buenos historiadores en Venezuela buenas historiadoras un gran movimiento de historiadores y historiadoras tiene Venezuela el movimiento de la historia insurgente mi saludo muy acuciosos científicos detallistas documentales pueden demostrar como este periodo 1840 1890 la única esperanza que tuvo el pueblo fue el gran Ezequiel Zamora y el gran proyecto bolivariano que él rescató y como fue traicionado por los mismos apellidos por la misma oligarquía luego de derrotarlos en el campo de batalla varias veces en 1846 y 1848 y luego con la gran insurrección popular de 1859 gloriosa insurrección popular de Ezequiel Zamora en ese periodo entonces les puedo mostrar lo que se determinó después y llamó la la línea Chombur Chombur fue un explorador británico que hacía las veces de espía y vino a explorar toda esa inmensa región de la Guayana Ezequiva hasta el Orinoco y luego con las reglas de la época comenzaron a publicar mapas en Londres capital del imperio más poderoso para entonces y los convertía en mapas oficiales pudiéramos decir entre oficiosos y oficiales aquí hay varias líneas Chombur llamadas así por lo menos estas dos la de 1835 donde ya manifiestan la idea de lo que pudiéramos llamar una cabeza de playa la ven aquí verdad una cabeza de playa ya entrándole Silvia a una parte de nuestra Guayana Ezequiva que ya había reconocido el imperio británico en 1825 como venezolana luego en el mapa Chombur línea Chombur 1840 es primera vez que este famoso explorador le publican un mapa donde muestra la ambición expansionista británica ya posesionándose de la inmensa riqueza de estas tierras que ya para entonces tenían inmensas riquezas de oro y luego una línea Chombur que fue publicada mucho después de su muerte para 1887 capitán Juan Escalón historiador y especialista en la materia ya entonces avanza la línea Chombur hacia lo que ve el estado Bolívar hacia las riberas de Lorinoco así empezó en ese periodo periodo difícil para la existencia de la república que es el segundo periodo que denominamos agresión imperial de esposo y falaudo arbitral es en ese periodo que bajo amenazas de invasión bajo protestas de gobiernos venezolanos se da la ruptura de las relaciones entre el gobierno de Venezuela de Guzmán Blanco para entonces con el gobierno británico surgimiento de la doctrina Monroo con mucha fuerza y lamentablemente en la debilidad un estado sin ejército un estado dividido un país descuartizado sometido a presiones para cobro de deudas antiguas de la época de la independencia se había destruido la gran obra de Bolívar se había traicionado la obra de Bolívar nos habían llevado a la extrema debilidad a la extrema división un país sometido a la amenaza permanente de invasión por parte del imperio británico lamentablemente las élites gobernantes de entonces creyeron en el discurso de la doctrina Monroo de América para los americanos y creyeron que pedir la protección del naciente imperio estadounidense sería garantía para proteger recuperar la Guayana Esequiba parar las ambiciones colonialistas territoriales del imperio británico para entonces y se dieron pasos que llevaron precisamente al que presidente de los Estados Unidos para entonces Cleveland viera una oportunidad desde la visión geopolítica de expansión de los Estados Unidos viera una oportunidad en Venezuela para ello afirmar su marca para ello pisar duro y para ello ganar espacio de influencia hegemónica imperialista sobre nuestra América sobre nuestro país y es cuando precisamente los gobiernos de entonces débiles muy débiles de una Venezuela dividida sin ejército sin estado nacional cohesionado acude a los Estados Unidos y los Estados Unidos se abroga la voz y la representación de Venezuela y firman en 1897 el llamado tratado de Washington donde establece una mediación para la creación de un tribunal arbitral los tribunales arbitrales de entonces saben ustedes eran simple ¿cómo es que llamaría un abogado? simple trámite para lavarle la cara a los despojos territoriales marítimos a los despojos y saqueos de los imperios así fue por muchos siglos y el siglo 19 así también fue es lo que llaman las fórmulas desiguales en otros continentes en otros lugares del mundo ya declaradas todas nulas y ritas todo ese derecho imperial del siglo 19 finales del siglo 19 principios del siglo 20 ha sido declarado por la independencia de importantes pueblos como el chino como el de la India totalmente nulos e híritos y han ocupado su soberanía son temas que hay que estudiar y profundizar a fondo porque con el conocimiento y la ciencia defendemos la verdad de Venezuela en todos los espacios que nos toca así en ese periodo del segundo momento es cuando se negocia y se ejecuta lo que fue un inmenso fraude el laudo arbitral de París de octubre 1899 que pretendió legalizar el despojo territorial del sagrado territorio de Venezuela que no fue concedido ni premiado por ninguna potencia extranjera sino que es un territorio ganado a sangre y fuego por los ejércitos libertadores durante décadas de batalla contra los imperios europeos ahí pasamos a un tercer momento que lo hemos ubicado de 1900 a 1966 que a su vez tiene todo un desarrollo una vez aprobado el laudo arbitral nulo irrito espurio colonialista donde el imperio norteamericano monta una trampa con el imperio británico en el tribunal arbitral del París para hacer este fraude comienzan las amenazas de la llamada diplomacia de los cañones lo llaman algunos historiadores ustedes han escuchado ese concepto la diplomacia de los cañones la diplomacia de las cañoneras Venezuela un país había llegado al poder Cipriano Castro apenas unos días después del laudo arbitral de París Cipriano Castro de manera vertiginosa cuenta la historia y es el mito de que con 100 hombres venidos del Táchira cruzó y derrotó los restos del ejército de la república de la oligarquía terrateniente y llegó a Caracas y tomó el poder político estableció gobierno y Cipriano Castro le tocó un periodo muy duro a veces les confieso que viendo la historia lo que me ha tocado a mí estos 10 años amenazas imperiales intentos de magnicidio sanciones 930 sanciones guerra económica amenazas de invasión de ejército norteamericano bloqueo nosotros decimos bueno nos ha tocado lo que parece que nunca le tocó a nadie en este país pero a veces cuando estudio a Cipriano Castro digo a Cipriano Castro le tocó duro desde el primer día conspiraciones de los multimillonarios de Abolengo la sangre azul toda la sangre azul contra él hicieron un ejército los banqueros invasión de los puertos bloqueo marino ataques y nos destruyeron los 10 barcos que teníamos general izquierdo y luego diciembre 1908 que el hombre había pasado soportado vencido bloqueo amenaza guerra económica buques extranjeros planes de invasión como el plan que ha descubierto Samuel Moncada 1905 lo descubrió una biblioteca estadounidense estaba el plan completo hecho por el presidente Thomas Jefferson para invadir Caracas para invadir Venezuela con el ejército de Estados Unidos con los marines para qué para poder hacer el petróleo ya temprano en 1905 1908 se enferma deja encargado de la presidencia a su compadre Juan Vicente Gómez y ya está saliendo de la guaire en el barco y Juan Vicente Gómez se declara presidente da el golpe de estado y a los días llega un barco de guerra de los marines estadounidenses se baja un teniente coronel eso consta en los archivos de la cancillería eso lo encontré yo una vez curucuteando los archivos de la cancillería llega un teniente coronel estadounidense y lo reciben aquí en el palacio de Miraflores con honores como que fuera un presidente de la república ya las empresas estadounidenses la embajada estadounidense y el lobby estadounidense imperial había captado al vicepresidente Juan Vicente Gómez y lo convirtió en su gran instrumento para dominar a Venezuela para hegemonizar a Venezuela para apoderarse de nuestro petróleo durante casi un siglo historia de Venezuela debilidad del Estado tuvimos que soportar todo eso en ese tercer momento en ese tercer periodo luego viene la llamada segunda guerra mundial y luego de la segunda guerra mundial que gracias al ejército rojo de la unión de república socialista soviética se logra derrotar el nazifascismo surge la organización de naciones unidas se retoman las bases de lo que era la construcción del derecho internacional público se fundan las nuevas instituciones y en ese periodo coincide precisamente reforzando la posición histórica de Venezuela de declarar nulo e írrito ese laudo de no reconocer desde esa época ningún gobierno de Isaias Medina Angarita en adelante reconoció más nunca ninguna instancia internacional para dirimir la controversia de la guayana seguida jamás y le digo a los historiadores de derecha que el Estado leyendo sean justos con la historia y reconozcan que la posición de Venezuela desde el digno gobierno de Isaias Medina Angarita hasta nuestros días todos los gobiernos de todos los colores incluyendo con mucha fuerza el gobierno del comandante Chávez y mi gobierno hemos tenido una posición única de no reconocer ninguna instancia judicial y menos la corte internacional de justicia para dirimir la controversia de la guayana esequiva es una posición histórica de Venezuela que ratifico que mantenemos hay bastantes razones históricas para pensar de esa forma para actuar de esa forma por eso el tercer momento en 1900 1966 lo llamamos diplomacia imperial de las cañoneras denuncia del fraude el despertar de la conciencia y el acuerdo de Ginebra porque es en 1946 1949 cuando uno de los abogados impuesto por los Estados Unidos porque no permitieron un solo abogado de Venezuela en el tribunal de París de 1899 ni la presencia de ningún venezolano allí Malet Travet ante su enfermedad recibió un rayo de luz y dejó escrito un documento histórico donde dejó pruebas testimoniales de cómo se cometió el fraude en París contra Venezuela luego aparecieron muchos documentos en investigaciones históricas el padre Pablo Ojer y en Venezuela siempre hubo un debate muy animado en la década de los 50 y luego en la década de los 60 sobre las opciones que había para recuperar la guayana sequiva había una poderosa corriente de historiadores medios de comunicación y de sectores políticos de Venezuela que planteaban la toma de la guayana sequiva y había otras corrientes también de opinadores escritores investigadores historiadores políticos y diplomáticos que decían que había que buscar una negociación la vía diplomática Venezuela se ha debatido en esas dos posiciones muchos años y es en 1962 durante el gobierno de Rómulo Gallegos cuando el canciller para entonces Marco Falcón Briceño lleva a la organización de Naciones Unidas un discurso histórico donde denuncia el robo el saqueo el despojo del imperio británico contra Venezuela y despierta la sensibilidad de un mundo que se estaba liberando del colonialismo se estaban dando los procesos de descolonización del África de Asia había una gran conciencia pudiéramos llamar tercermundista anticolonialista para entonces y es acogido con sensibilidad y beneplácito el discurso de Venezuela ya el imperio británico comenzaba a conceder la independencia de algunos países del Caribe hermanos países del Caribe en negociaciones y ya había anunciado su posibilidad Raulí de avanzar en una descolonización de la entonces llamada Guyana Británica 1962 anótenlo 1962 esas negociaciones avanzan y en 1966 un 17 de febrero de 1966 ya bajo el gobierno de Raúl León y con el canciller Irribarren Borges que se firma ante la organización de Naciones Unidas con el beneplácito del derecho internacional y Naciones Unidas el llamado acuerdo de Ginebra y lo firma su majestad del imperio británico a través de su canciller y el canciller de Venezuela y es invitado para la firma y acoger los términos del acuerdo de Ginebra el entonces primer ministro del gobierno colonial de la Guyana Británica Forger Burham que después sería el primer ministro ya del estado independiente de Guyana y se establece en el acuerdo de Ginebra muy importante y tiene que ver con la posición nuestra y la posición histórica y la posición unida de toda Venezuela y la segunda pregunta de las cinco preguntas del referéndum se establece el acuerdo de Ginebra como el único instrumento legal sobre la base del derecho internacional para dirimir de manera amistosa diplomática y satisfactoria para las partes la controversia de la Guayana Esequiba y la contención que Venezuela tiene sobre la Guayana Esequiba eso tiene dos efectos inmediatos desde el punto de vista del derecho internacional magistrada Silvia Flores procuradora de mi corazón tiene dos efectos directos ustedes que son diplomáticos diplomáticas expertos en el derecho internacional el acuerdo de Ginebra en primer lugar establece que hay una controversia sobre la Guayana Esequiba y que hay que dirimirla a través de los métodos de la diplomacia internacional del derecho internacional y que la solución tiene que ser amistosa y satisfactoria para las partes no puede quedar una parte no satisfecha con la solución de la controversia quiere decir que el acuerdo de Ginebra amigos y amigas del mundo hombres y mujeres que me ven por redes y medios el acuerdo de Ginebra hizo borró mi cuenta nueva y dejó el laudo arbitral de 1899 muerto de muerte natural muerto quedó de muerte natural porque si el imperio británico en 1866 hubiera creído que el laudo arbitral resolvía la situación y era legal no firma el acuerdo de Ginebra y es el imperio británico quien lo firma y lo firma el gobierno colonial de Forge Burham en la Guyana británica primer efecto directo borró mi cuenta nueva y segundo efecto es la obligación exclusiva y total de las partes de lo que sería la Guyana británica ahora Guyana independiente y la República de Venezuela la obligación de solo a través del acuerdo de Ginebra por conveniencia de las partes con aceptación de las partes como siempre fue resolver la controversia de la Guayanese que iba tan importante para los dos países tan importante para la región son dos efectos directos borró ni cuenta nueva e instrumento único ineludible único e ineludible anótenlo ahí único e ineludible 1966 luego meses después se declara la independencia y lo que voy a decir es importante me consiguieron el mapa añáñe para verlo se declara la independencia de Guyana y Venezuela a través de carta de la cancillería de la cancillería del 26 de mayo de 1966 tengo copia certificada en mi mano de los archivos históricos del país 26 de mayo 1966 venezuela venezuela saluda al gobierno de Jorge Burham venezuela reconoce al nuevo estado independiente y venezuela y venezuela deja reserva escrita ilegal de la controversia por el territorio de la Guayana Esequiba esto es un tema importante porque pretende ser manipulado pásame uno de los mapas por favor correcto este es un tema importante porque pretende ser manipulado venezuela reconoce el 26 de mayo de 1966 el surgimiento de un estado independiente en Guyana en lo que era la Guyana británica que es como lo dice esta carta del Esequibo río Esequibo para allá para el este y de lo que es el río el río Esequibo para acá para el oeste es territorio que está controvertido y está bien definido lo que está controvertido yo les voy a leer la parte de la reserva para que ustedes vean que importante es que importante es aquí está el mapa si me permiten y el camarógrafo hace su mejor esfuerzo con el Zoom Venezuela dice le dice Guyana reconozco tu independencia y el surgimiento de este estado pero es que tienen que buscar una forma acerca más la cámara para que no aparezca el micrófono ahí está bien para ver ¿cómo te llamas tú? Dennis Dennis ¿qué? Dennis Roja Dennis Roja ponlo ahí correcto para ver para ver aquí aquí está mejor aquí está el mapa de Venezuela que parece un elefante ¿verdad? erguido precisamente este es el mapa de Venezuela Venezuela le dice a Guyana el 26 de mayo de 1966 Silvia que reconoce a Guyana del Ezequivo aquí está el Ezequivo desde el naciente del Ezequivo general izquierdo hasta su llegada al mar y este es el estado de Guyana que reconoce como independiente aquí hoy por hoy viven 750 mil guyaneses y los reconocemos hemos tenido muy buenas relaciones con ellos durante muchos años aunque la ideología oficial del estado guyanés es anti-venezolana en las escuelas enseñan el odio contra el venezolano contra nuestra historia el expresidente Granger llegó a decir que Bolívar era una era un un lunar en la historia de América ofendiendo a nuestro libertador al gran libertador de América y en la misma carta Silvia como te estuve leyendo el estado venezolano el mismo día que reconoce la existencia del nuevo estado de Guyana se reserva todo el territorio de la Guayana ese que iba para ser resuelto en negociaciones satisfactorias y amistosas a través del acuerdo de Ginebra aquí en este territorio me dice que viven en pequeños pueblos unas 50 mil personas muchos pueblos indígenas y este es el territorio que pretendió despojar y robar el imperio británico a la gran república de Venezuela antes república de Colombia aquí estamos mira eso es un detalle importante porque por las redes sociales hay mucha gente manipulando y en el Caribe hay mucha gente manipulando aquí está dice en varios párrafos no los voy a aburrir con una larga lectura dice el gobierno de Venezuela al reconocer el nuevo estado independiente de Guyana desea manifestar el júbilo que embarga la colectividad nacional de conformidad con el acuerdo suscrito en Ginebra el 17 de febrero de 1966 entre los gobiernos de la república de Venezuela y el reino unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte este último en consulta con el gobierno de la Guyana británica y en virtud del artículo 8 del precitado convenio a partir de hoy 26 de mayo de 1966 el gobierno de vuestra excelencia pasa a formar parte del acuerdo en referencia le dice ahora ustedes no son gobierno colonial yo firmé con el imperio británico ahora ustedes forman parte del acuerdo como fue como fue en consecuencia y atendiendo a lo pautado en el artículo 5 del mismo convenio el reconocimiento que Venezuela hace del nuevo estado de Guyana no implica por parte de nuestro país renuncia o disminución de los derechos territoriales reclamados ni de ninguna manera afecta los derechos de soberanía que se desprenden de la reclamación surgida de la contención venezolana de que el llamado laudo arbitral de París de 1899 sobre la frontera entre venezolana y la Guyana británica es nulo e írrito por lo tanto por lo tanto Venezuela reconoce como territorio del nuevo estado el que se sitúa al este de la margen derecha del río esequivo y reitera ante el nuevo país y ante la comunidad internacional que se reserva expresamente sus derechos de soberanía territorial sobre toda la zona que se encuentra a la margen izquierda del precitado río en consecuencia el territorio de la Guyana de la Guayana esequiva sobre el cual Venezuela se reserva expresamente sus derechos soberanos limita al este con el nuevo estado de Guyana a través de la línea media del río esequivo tomado este desde su nacimiento hasta su desembocadura en el océano atlántico el gobierno de Venezuela formula votos porque el ejercicio de las actividades del gobierno de vuestra excelencia se traduzca en fuente de bienes para el pueblo hermano válgame la oportunidad para renovar a vuestra excelencia el testimonio de mi más alta y distinguida consideración ministro de relaciones exteriores de la república de Venezuela don Ignacio Irribarren Borja esta es la verdad esta es la verdad y así tenemos múltiples documentos con los títulos con los pronunciamientos con los acuerdos 1966 y entonces entramos al periodo 1966 2015 estimados amigos y amigas allá del mundo que los veo ya en la China es la 1 y 18 de la mañana y en Japón también verdad en Europa es las 7 y 18 todavía es temprano para ir a tomarse unas tapas allá en Madrid o en Barcelona o ir en Roma a un buen lugar de unos buenos amigos como nos llevaron la otra vez a comer una buena pizza romana ¿te acuerdas Silita? cuando fuimos a visitar al Papa unos amigos que son dueños de un restaurante nos llevaron a las 3 de la mañana nos comimos unas pizzas y después nos podíamos dormir y nos montamos directo para Caracas pero sabrosa ahí al ladito del Coliseo Romano después caminamos mire y la gente salía los italianos a saludarlo a uno creía que yo había salido del Coliseo se había salvado un cristiano del Coliseo entramos en el cuarto momento 1966 2015 ¿cómo voy Silia? bien ¿qué falta? mil 966 Acuerdo de Ginebra 2015 lo calificamos Acuerdo de Ginebra y búsqueda de una solución práctica satisfactoria para las partes desde allí se intentaron diversas fórmulas de 1966 a 1970 se conformó la comisión establecida para las negociaciones esa comisión no avanzó esa comisión se conformó con el método Raulí de que el secretario general proponía y las dos partes Venezuela y Guyana asentíamos aprobábamos y firmábamos un documento luego en el gobierno del presidente Rafael Caldera él formuló la necesidad de congelar la negociación por 12 años y se propuso el acuerdo de Puerto España ¿correcto? y las dos partes estuvieron de acuerdo y se combinó en el acuerdo de Puerto España ya empezando los 80 éramos unos chamos Yuri y yo recuerdo tú vivías en los 80 en Venezuela Yuri porque Yuri nació en África ¿no? en Angola es angolano de padres venezolanos y Yuri viceministro de África y yo en esa época estábamos seguramente en la izquierda por aquí y por allá recuerdo los 80 que se calentó el tema yo recuerdo mucho ahí los 80 81 sería 82 creo que fue 82 Rubén Molina cuando volábamos papagayo allá en el barrio que tú vivías ¿cómo que se llamaba el barrio donde vivía tu mamá? Las brisas de Propatria para que tú veas yo siempre iba a las brisas de Propatria y bajando las brisas de Propatria quedaba Boquerón y vivía Silita y ella no me saludaba Silita íbamos a la panadería y no me saludaba ¿ah? y después me reclama porque tú no me saludabas Silita ¿ah? en los 80 se calentó el tema yo recuerdo en el teatro metropolitano que ahora creo que es una iglesia evangélica allí se dio un foro muy importante y había dos ponentes Pedro José Lara Peña ¿alguno de ustedes recuerdan Lara Peña? alguien del partido COPEI muy radical muy de derecha muy conservador era de los que proponía el asalto de la Guayana Esequiba su toma militar pero un hombre con mucho conocimiento histórico muy inteligente y estaba José Vicente Rangel también muy nacionalista José Vicente siempre lo recuerdo y el teatro estaba de bote en bote full pero full full y las afueras había 5 mil personas y luego Caracas se llenó de pintas Guayana Esequiba es nuestra se calentó el tema y luego entonces se venció los 12 años 1982 del acuerdo de Puerto España y arrancó precisamente las negociaciones hasta que el secretario general de Naciones Unidas le propuso a Venezuela y a Guyana tomar el mecanismo establecido en el artículo 33 de la carta de Naciones Unidas conocido como el de los buenos oficios y luego de un debate largo en la opinión pública venezolana Venezuela asintió y por escrito como manda el acuerdo de Ginebra aceptaron el mecanismo de los buenos oficios y luego entonces sucesivamente cada secretario general Raúl Lee le consultaba a Venezuela y a Guyana una lista ¿cómo es que llaman una lista? una terna de nombres para secretarios para buenos oficios y solo cuando Guyana y Venezuela estaban de acuerdo en un nombre para buenos oficios se designaba y así se llevó por las buenas por la diplomacia por la negociación con el acuerdo de Ginebra como única ley entre las partes el proceso de la Guayana se equiva durante parte de los 90 cuando llega el comandante Chávez estaba activado el mecanismo de los buenos oficios no tengo la lista de los buenos oficiantes para ver en el documento grande la tengo el documento grande por favor consíguemelo porque estos son detalles que hay que decir es importante si ese mismo tráemelo tráemelo yo sé buscar yo sé buscar correcto con el permiso de ustedes segundo momento tercer momento cuarto momento este cuarto momento acuerdo de Ginebra busca una solución práctica pacífica aquí estamos en este cuarto momento se establece la comisión mixta 1976-70 el protocolo de Puerto España que congeló las negociaciones 1970-1982 la figura de los buenos oficios tuvo tres representantes entre 1999 y el año 2014 el primer buen oficiante convenido por las partes como consta en documento firmado por Guyana y documento firmado por Venezuela y aceptado por el secretario general de entonces es Alistair McIntrum entre 1990-99 luego muere y viene un nuevo buen oficiante Oliver Jackman 1999-2007 yo lo conocí muere y luego establecemos una negociación recuerde yo era canciller para nombrar un nuevo buen oficiante estuvimos tres años sin buen oficiante y costó conseguir un nombre porque se proponían una terna y Venezuela dijo Raúl varias veces dijo este no este no este no y el secretario general no podía tomar por su propia cuenta por su propia mano no podía tomar un buen oficiante tenía que esperar el consentimiento de Venezuela como mandata el acuerdo de Ginebra y al final nos pusimos de acuerdo en un hombre de un profesor caribeño de gran reputación gran honorabilidad de nombre Norman Girvan un buen hombre y el estuvo del 2010 al 2014 murió de manera súbita y extraña enfermó y murió siempre nos quedó la duda pero es un hombre sano vital inteligente y a partir del 2014 bueno comenzó el tejemaneje antes Guyana intentó en varias oportunidades en el 2009 2010 2011 intentó un conjunto de maniobra yo voy a dar a conocer por primera vez este documento de mi mano es un documento histórico donde se establece toda la verdad de lo que debe ser el proceso de la Guayana Esequiba que hoy la asamblea nacional ha sacado a consulta pública legítima necesaria constitucional al pueblo de Venezuela con cinco preguntas resulta que en el año 2011 bueno primero tendría que yo decir en justicia en el año 2000 al 2004 aproximadamente pero en el 2000 estábamos en plena campaña electoral 14 de julio del 2000 y Guyana anuncia que va a construir una base militar para lanzamiento de cohetes al espacio en territorio y la Guayana Esequiba en plena campaña electoral ¿para qué? para perturbar el clima electoral interno de Venezuela y empezó la derecha los periódicos El Nacional El Universal Globovisión Televisora La Guerra Mediática y Chávez ¿qué vas a hacer Chávez? y Chávez ¿qué vas a hacer? y Chávez ¿qué vas a hacer? para cambiar el curso de la campaña electoral que ganó muy bien el comandante Chávez con el 60% de los votos aquel 30 de julio del 2000 y después de pasadas las elecciones el comandante Chávez tomó las riendas con mucha fuerza y logró con mucha fuerza firmeza tino diplomático que se desechara se abandonara la idea de construir una base militar para cohetes al espacio por parte de Estados Unidos y Guyana triunfo diplomático de alto nivel del comandante Hugo Chávez entre muchos triunfos igualmente 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 años años después la ExxonMobil también anunciaron bloques de petróleo o bloques de gas y también se actuó con mucha fuerza y la ExxonMobil se retiró de esos bloques luego nos ha tocado actuar también pero es en el año 2010 2011 sobre todo que Guyana de manera abusiva ya con la presencia de las transnacionales petroleras gringas pretende abrogarse el espurio derecho falso derecho de la plataforma marina del mar no delimitado e inclusive del mar venezolano irreductiblemente venezolano y en ese momento bueno se dan gestiones Petro Caribe estamos en su pleno auge y el Caribe obliga a Guyana a sentarse en una mesa de negociación con Venezuela recuerdo me tocó como canciller ir con las orientaciones bien claras del comandante Chávez fuimos a Puerto España Trinidad me acompañó el gran embajador no lo he visto allí Roy Charlton Matos mi saludo a Roy Charlton míralo Roy tú te acuerdas verdad mira Roy chico saludo Roy un abrazo fuimos Roy está ahora en Suiza chico Roy es un erudito de los derechos de Venezuela de la diplomacia venezolana nuestro pueblo lo quiere mucho yo lo quiero mucho a Roy fue un gran canciller y es uno de los embajadores el buque estrella de los embajadores venezolanos en el mundo Roy me acompañó y fue testigo de las negociaciones del canciller Nicolás Maduro con la canciller de Guyana Carol Rodríguez tú estuviste ahí Raúl Lee estuvo ahí no se lo contaron él estuvo ahí Raúl Lee y después de debates donde le demostramos los derechos de Venezuela donde le mostramos que ese mar estaba por delimitar y ellos no podían actuar de esa manera donde le demostramos que el acuerdo de Ginebra era el único documento redactamos un documento que es comunicado público y es un documento histórico de prueba fehaciente poderosa de los derechos de Venezuela y de prueba fehaciente y poderosa de la diplomacia del comandante Hugo Chávez para defender los derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba cada párrafo cada coma cada punto de este comunicado lo redactó el comandante Hugo Chávez y su canciller Nicolás Maduro lo llevó y lo firmamos conjuntamente en buena demostración de diplomacia dice el comunicado si me lo permiten denle un cafecito para que aguanten ya vamos a terminar porque hay otros documentos importantes dice el comunicado declaración conjunta de la ministra de relaciones exteriores de la república cooperativa de Guyana su excelencia Caroline Rodríguez Birquet y el ministro del poder popular para relaciones exteriores de la república bolivariana de Venezuela su excelencia Nicolás Maduro Moro la ministra de relaciones exteriores de la república cooperativa de Guyana su excelencia Caroline Rodríguez Birquet y el ministro del poder popular para relaciones exteriores de la república bolivariana de Venezuela su excelencia Nicolás Maduro Moro se reunieron en el día de hoy en la ciudad de Puerto España, República de Trinidad y Tobago, con el objetivo de revisar asuntos de interés mutuo, incluyendo el procedimiento de los buenos oficios. Es imperdible cada párrafo. Los ministros expresaron su satisfacción por las excelentes relaciones que se han desarrollado entre los dos Estados y reiteraron su compromiso para mantener dicho nivel de relaciones. Los ministros reconocen el nivel histórico que ha alcanzado las relaciones bilaterales, caracterizados por el respeto, la fraternidad y la solidaridad, coincidiendo en que Guyana y Venezuela desarrollan hoy proyectos de cooperación en las áreas más diversas y consolidan su integración en esquemas como la Unión de Naciones Suramericanas Unasur, Petrocaribe y la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños se la han convencido de que los lazos que les unen superan el legado de división heredado del colonialismo. Esa es nuestra doctrina, nuestra diplomacia, nuestra doctrina bolivariana. Al discutir la solicitud hecha por Guyana ante la Comisión sobre los Límites de la Plataforma Continental, Guyana manifestó que reconocía el derecho de Venezuela, del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a dar a conocer sus puntos de vista ante la Comisión. Por su parte, Venezuela recordó su legítimo derecho de soberanía y jurisdicción en la fachada atlántica. Ambos ministros acordaron que en los sucesivos sus respectivos facilitadores discutirían los temas relacionados con la petición de Guyana e informarán a sus respectivos gobiernos. Ambos ministros reconocen que la delimitación de fronteras marítimas entre los Estados sigue siendo un tema pendiente y coincidieron en que dicha delimitación requerirá negociaciones. Punto. Es un tema pendiente. No puede Guyana entregar licencias ni bloques de petróleo o gas en aguas que están por delimitar o inclusive lo que es peor en aguas irreductiblemente de Venezuela por el derecho internacional. No puede. Repito, ambos ministros reconocen que la delimitación de fronteras marítimas entre los dos Estados sigue siendo un tema pendiente y coincidieron en que dicha delimitación requerirá negociaciones. posición del Estado guyanés, reconociendo que la controversia en relación con el laudo arbitral de 1899 en cuanto a la frontera entre Guyana y Venezuela sigue existiendo, la controversia sigue existiendo, porque no hay laudo arbitral legal ni legítimo si no es nulo e irritó. Vuelvo y repito el párrafo después de este comentario. Reconociendo que la controversia en relación con el laudo arbitral de 1899 en cuanto a la frontera entre Guyana y Venezuela sigue existiendo, los ministros reafirmaron su compromiso con el acuerdo de Ginebra y el procedimiento de los buenos oficios, reconocieron que esta controversia es un legado del colonialismo y que debe ser resuelta. Es un legado del colonialismo, reconocido entre las partes. Los ministros informaron al representante personal del secretario general de Naciones Unidas, profesor Norman Girvan, de sus conversaciones. Finalmente, los cancilleres de Guyana y Venezuela agradecieron al gobierno de Trinidad y Tobago por su excelente apoyo en facilitar esta reunión. Puerto España, 30 de septiembre de 2011 y firma. Esta firma, ustedes la conocen. Firma de Maduro y la firma de la canciller Caroline Rodríguez. Documento oficial entre las partes. Luego, el secretario general nombra a un enviado personal para buscar negociaciones y opciones de nombre Dagny Lander, noruego, entre los años 17 y 18. 1966-2015, el cuarto momento. Y es precisamente cuando muere el comandante Chávez, cuando cambia de plano, mejor dicho, porque jamás ha muerto, cuando cambia de plano, como es que decía Ali primera, cuando cambia de paisaje nuestro comandante amado Hugo Chávez, que comienzan las conspiraciones. 2013, 2014 y en el año 2015 coinciden muchas cosas de la ofensiva imperial contra Venezuela. Uno, el 9 de marzo del 2015, de un momento a otro, Venezuela es sorprendida con un decreto que firma Barack Obama como presidente de Estados Unidos, declarando que Venezuela era una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos. Una declaración de guerra, pues, porque eso es un decreto que lo sacan solo cuando decretan guerra contra otros estados, contra otros países. Ustedes ya saben, toda la protesta que hizo América Latina, que hizo el mundo contra ese decreto, toda la protesta que hizo el pueblo de Venezuela, más de 11 millones de firmas recabadas, y ustedes ya conocen lo que me dijo a mí Obama, cara a cara, face to face, en Panamá, me dijo, Maduro, fue un error, lo reconozco, pero eso lo vamos a resolver. Y yo le dije, Obama, el problema, quizás no eres tú, el problema es que tú con ese decreto le abres las puertas para que el que venga después de ti se lance contra Venezuela, nos invada y haga cualquier cosa, hasta una guerra. Lamentablemente, dicho y hecho, pero eso ya es historia. En el mismo 2015 llega a Guyana un presidente xenófobo extremista, pieza del Pentágono, entrenado en los Estados Unidos como militar, David Granger, y decreta la guerra contra la diplomacia, contra Venezuela y contra el Acuerdo de Ginebra. Y en el 2015 abre un frente de desconocimiento del derecho internacional. ¿Qué pasa en el 2015 en adelante? Que la ExxonMobil llegó, se posicionó. Tengo este libro, que no hemos traducido, estamos traduciendo, de Lisa Destinit-Nassau, no, de Rafael Trotman. Rafael Trotman, ex ministro del gobierno de David Granger. Se llama From Destinity to Prosperate. Los que hablen inglés lo pueden buscar en internet. From Destinity to Prosperate. Aquí confiesa que la ExxonMobil le dio 18 millones de dólares al presidente David Granger, al gobierno de Granger, para que desconociera el Acuerdo de Ginebra, para que se lanzara en una guerra política y diplomática contra Venezuela, y para que le entregara las concesiones de petróleo a la ExxonMobil, sin cobrarles un centavo. Entre tantas pruebas que ya van surgiendo, un libro oficial, él lo escribe porque le parece una gracia lo que ellos hicieron. Pero es en el 2015, precisamente, que empieza otro periodo. Por eso es que el quinto momento lo ubico yo, de manera sintética, en esta exposición, entre el año 2015-2023. Es el quinto momento de la conspiración contra Venezuela. Arranca una conspiración multidimensional. Desde los Estados Unidos contra Venezuela. Desde la derecha extremista venezolana contra su país. Conocimos todo lo que pasó en 2016, 2017, 2018. Las posiciones firmes que hemos mantenido. Los secretarios generales de Naciones Unidas toman una posición equivocada, errática. El antiguo secretario Ban Ki-moon y le hereda al secretario Antonio Guterres una posición totalmente desconecedora. Desconocen los mecanismos de funcionamiento consensuado del Acuerdo de Ginebra. Y le dan alas a la posición antidiplomática de guerra contra Venezuela por parte del extremismo de Guyana. Y es precisamente en esos años en que se rompen ellos, rompen las reglas de juego. Y sin consensuar, sin el consentimiento diplomático, legal, político, jurídico de Venezuela amenazan a Venezuela de que si en un año no llegamos a acuerdos a través de la facilitación de este señor Dachny Lander ellos remitirían el caso a la Corte Internacional de Justicia sin el consentimiento jurídico, político, sin la firma de los representantes oficiales de Venezuela que es el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Y en un paso errático del secretario general le da alas, le da poder a los factores desestabilizantes. Y es cuando el Comando Sur se apodera de Guyana. El Comando Sur toma el mando de las fuerzas de defensa y seguridad de Guyana de las fuerzas militares de Guyana. El Comando Sur de los Estados Unidos empieza a hacer maniobras militares en la fachada atlántica de Venezuela amenazando a Venezuela. La ExxonMobil mete varios barcos. Cada vez que metió un barco fue nuestra Armada Bolivariana lo buscó, lo buscó, se le llevó a Margarita y desmontó esas operaciones de las transnacionales petroleras. Porque es mar por delimitar. Y en el mar venezolano ni se atrevan a tocarlo. Así que han sido años de agresión de errores de desconocimiento de conspiración y Venezuela ha actuado con nervios de acero con firmeza, con claridad, con diplomacia. Y hemos ratificado ante la maniobra de la ExxonMobil ante la maniobra del gobierno de Estados Unidos de desconocer a través de su gobierno Pelele de Guyana el acuerdo de Ginebra y de llevarlo de manera unilateral a la Corte Internacional de Justicia Venezuela ha ratificado en todas sus partes en todas las instancias la posición histórica de Dizaías Medina Angarita pasando por Romulo Betancur por León por Hugo Chávez por Nicolás Maduro de que no reconocemos la jurisdicción la competencia de ninguna forma y manera de la Corte Internacional de Justicia para dirimir la controversia de la Guayana Esequiba más claro no hay es la claridad de Venezuela y hemos ido a todas las instancias y le hemos pedido al CARICOM que sirva en un papel de diplomacia positiva pero lo que colmó el vaso de todos estos tiempos y estos momentos fue cuando el gobierno de Guyana pretendió en septiembre en agosto entregar como procedió de manera espuria licencias de bloques petroleros ya definitivas a la ExxonMobil y a otras transnacionales en el mar por delimitar y en el mar de Venezuela se los puedo explicar sencillo atención se los puedo explicar seguramente lo podremos explicar con un mapa más grande más adelante aquí está el territorio en controversia este territorio tiene un mar una fachada atlántica correcto aquí está esta fachada atlántica está por delimitar correcto bueno Guyana pretende entregar todo este mar por delimitar de manera ilegal y espuria a la ExxonMobil pero van más allá aquí está el delta de Amacuro y aquí está nuestro mar todo este es nuestro mar bien delimitado con trinidad y tobago inclusive con el cual compartimos con trinidad y tobago yacimientos de gas que explotamos de manera conjunta en buena demostración de diplomacia de paz ellos están entregando bloques de petróleo en el mar frente al delta Amacuro aquí aquí ¿qué hacemos? a ustedes que me ven en el mundo a ustedes que me escuchan en el mundo ¿qué hace un país que quiere la paz? que quiere respeto al derecho internacional actúa como hemos actuado y seguiremos actuando haciendo respetar nuestros derechos la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela nuestro poder legislativo el tercero de los cinco poderes constitucionales que tiene Venezuela tenemos cinco poderes los clásicos tres poderes ejecutivos judicial legislativo pero además tenemos el poder electoral y el poder ciudadano o poder moral cinco poderes el poder legislativo de un debate soberano y frente a la posición abrupta abusiva ilegal amenazante de Guyana hizo lo que tenía que hacer la asamblea nacional convocó al pueblo en uso de las facultades constitucionales del ejercicio de la soberanía nacional y del ejercicio de la soberanía popular la asamblea nacional convocó al pueblo de Venezuela a referéndum para consultarle lo que debe ser la posición histórica política jurídica y diplomática de Venezuela frente a la controversia de la Guayana Esequiba frente a los conflictos creados por la República Cooperativa de Guyana de aquí en adelante a su futuro y que sea en esta oportunidad como nunca antes solo el pueblo con su voz y con su voto el que decida el destino de estos territorios de estos mares de esta historia de lucha de 200 años por nuestros derechos solo el pueblo salva al pueblo soberanía popular soberanía nacional son muchos documentos como entienden ustedes son muchos elementos que tiene Venezuela a su favor y que hemos venido mostrando consecutivamente ya Venezuela se ha abierto un debate bonito hace una semana un día como hoy martes tuvimos un gran encuentro de unión nacional entre todos los sectores económicos religiosos culturales educativos políticos sociales de la gran diversidad de la gran diversidad de lo que es Venezuela en el Teresa en el teatro monumental Teresa Carreño hermoso teatro de Venezuela de Caracas allí asistieron 2.400 invitados asistieron los 335 alcaldes del país y alcaldesa incluyendo la alcaldesa de Caracas la capital Caracas asistieron los 23 gobernadores y gobernadoras de los 23 estados del país todos del bolivianismo y de la oposición asistieron todos los diputados de todos los grupos políticos y partidos políticos del parlamento asistió el poder judicial el poder electoral el poder ciudadano el poder ejecutivo en pleno presidente vicepresidenta ministros ministras yo estuve viendo las imágenes después y ayer estuve viendo un reportaje que hizo Telesur la gran cadena de América Latina y el Caribe la voz de América Latina y el Caribe Telesur nuestra gran Telesur estuve viendo un reportaje y increíble Silvia porque nunca antes en Venezuela había habido una reunión de esa calidad de esas características de esa amplitud para un tema de verdad nacional hoy puedo decirle ante el mundo ante el mundo entero puedo decir hoy martes martes 14 de noviembre del 2023 Venezuela toda se ha unido para defender sus derechos históricos jurídicos sobre la Guayana Esequiba y su derecho a la paz a la convivencia a la solución pacífica de los conflictos su derecho a votar el 3 de diciembre Venezuela toda está unida toda 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 allá veo al al embajador en Brasil Manuel Badel allá veo al capitán bolivariano en Cudguay embajador en Cudguay capitán Ávila allá veo al otro buque insignia nuestro el embajador Jorge Valero buque insignia de la diplomacia venezolana entre otros que puedo definir en los cuadritos aquí al frente mi saludo ustedes pueden sentirse allá en el mundo orgullosos y orgullosas de que Venezuela toda está unida todos los sectores se están incorporando al debate al esclarecimiento de los temas con buena fe préstame ahí Tatiana Josefina por favor muchas gracias Tatiana Josefina del José Ávalo Tatiana Josefina para el mundo repartiendo volante Tatiana como en nuestros buenos tiempos el que lee lee como sea al revés o al derecho miren que bello estos volantes que está repartiendo la juventud nuestras muchachas y muchachos en todas las calles de Venezuela el exequivo es nuestro Venezuela todo 3 de diciembre así aquí la cita es con la patria Venezuela nos convoca y las 5 preguntas que hay que estudiarla digerirla procesarla macerarla y contestarla hay una campaña que dice vota 5 veces sí 5 veces sí hay canciones que han surgido en reggaetón en rap en reggae en salsa en joropo en música pop en rock en gaita fue la primera que surgió la de los niños gaiteros del Zulia Venezuela está en paz y va a seguir en paz pero reivindicando sus derechos en 200 años de lucha contra el imperio británico contra su avance en despojo yo puedo decir ahora después de ver la historia del siglo XIX y del siglo XX hoy estamos más unidos que nunca hoy estamos más fuertes que nunca hoy Venezuela tiene un estado fortalecido legítimo constitucional gobiernos legítimos nacional regional local hoy Venezuela tiene un poder popular un pueblo empoderado organizado en 49 mil consejos comunales hoy Venezuela tiene fuerzas militares otra vez bolivariana una poderosa fuerza armada nacional bolivariana hoy Venezuela unida se puede presentar ante el imperio estadounidense ante la Edson Movil ante el comando sur y decirle a Venezuela se respeta y el 3 de diciembre el voto de todos los venezolanos y venezolanas es una sola voz diciendo a Venezuela se respeta podemos hacer respetar a Venezuela el sueño de Bolívar el sueño grande lo tenemos aquí en nuestras manos ahora sí por eso digo cuatro momentos históricos y digo que el 3 de diciembre empieza si me lo permiten ustedes un sexto momento histórico donde se me puso vale si me lo permiten hemos titulado denominado ese momento histórico como el momento del referéndum consultivo una nueva etapa ahora sí ahora sí las cinco preguntas están muy bien definidas y se están debatiendo las están conociendo el gobierno de la ExxonMobil en Guyana metió un recurso temerario inaudito un verdadero desabrupto legal ante la Corte Internacional de Justicia hoy estuvieron ellos dando su exposición y verdaderamente es un desabrupto desesperado porque lo primero que ellos dijeron ese referéndum no tiene validez y lo repitió la ultraderecha en Venezuela lo repitió Guaidó en Miami Guaidó salió hoy mismo en Miami bandido profugio de la justicia ladrón corrupto basura Juan Guaidó salió en Miami a decir ese referéndum no tiene validez no votes un día después de que la ExxonMobil y el gobierno de Guyana salió a decir lo mismo ¿para quién trabaja Guaidó y la ultraderecha los Leopoldo López etcétera ¿para quién trabajan? ¿para la patria y para Venezuela no? bandidos ladrones criminales ah pero Guyana y la ExxonMobil se van a decir los primeros días no importa el referéndum eso no tiene ningún efecto ¿y por qué después se van a la corte internacional de justicia? ¿por qué entonces el temor? ¿ah? ¿cuál es el miedo? no tiene efecto ¿y por qué les importa el referéndum? porque es un gran poder ellos pretenden que la corte internacional de justicia derogue la constitución de un golpe de estado ellos pretenden que la corte internacional de justicia derogue los artículos y le quite el derecho al voto del pueblo venezolano le quite el derecho a participar le quite el derecho a decidir y Venezuela ha tomado su decisión de que el 3 de diciembre decide sobre la Guayana exequiva de manera soberana de manera popular votando pacíficamente en el referéndum consultivo consultado por la convocado por la Asamblea Nacional no habrá poder en este mundo no existe se pretende aplicar lo que se llama hoy en el mundo ustedes lo saben embajadores embajadoras cónsules encargados de negocio amigos del mundo ustedes lo saben se pretende aplicar con Venezuela el colonialismo jurídico un nuevo tipo de colonialismo cuando el laudo de París los tribunales lo conformaban el Reino Unido la Gran Bretaña los británicos y Estados Unidos y decían este es el tribunal estos son los 5 jueces decidan no guaras que iban a decidir no iban a decidir a favor de Venezuela o de los pueblos del mundo de la India de China de México nunca colonialismo jurídico diplomacia de las cañoneras ahora pretenden aplicarnos el colonialismo jurídico o sea que no hay constitución en Venezuela o sea que el pueblo de Venezuela no tiene derechos políticos no tiene derechos civiles el pueblo de Venezuela no tiene derecho a ir a votar el pueblo de Venezuela no se puede consultar en referéndum es un desabrupto político diplomático jurídico y déjenme decirles que el que se mete con Venezuela se seca piénsenlo bien piénsenlo bien piénsenlo bien pero nosotros nervios de acero máxima preparación para votar máxima alegría campaña electoral pedagógica y el 3 de diciembre domingo bendito toda Venezuela en familia a votar cinco veces sí por la Guayana Esequiba por la paz por la soberanía y por la integridad territorial los invitamos bueno espero que le estén dando con el teléfono mira ahí está el QR que ustedes ven ahí es mi nuevo canal valga la expresión es mi nuevo canal mi nuevo canal de Whatsapp aquí está mira tú lo pones ahí el teléfono y te sale el canal de Whatsapp hay una discusión Yuri si es Whatsapp o Whatsapp ¿cómo se dice Rubén? ¿cómo dicen allá en Katia? ¿cómo? Whatsapp allá en la laguna de Katia dicen Whatsapp bueno ahí ustedes van a tener toda la información todos los mapas todos los videos están saliendo unos videos bellísimos que está haciendo la juventud porque Venezuela está en campaña por la unión nacional está en campaña por la alegría por la paz está en campaña por derechos históricos son derechos nuestros son nuestros derechos y debemos allá en el mundo embajadores embajadoras encargados de negocios cónsules representantes movimientos sociales políticos del mundo decir Venezuela está amenazada Venezuela está agredida se pretende llevar un conflicto contra Venezuela y Venezuela está dando el paso correcto de convocar a un referéndum democrático a una consulta nacional estamos en nuestra ley estamos en una buena ley estamos en la constitucionalidad estamos en la legalidad y como siempre digo queridos diplomáticos queridas diplomáticas estamos del lado correcto de la historia estamos en el camino correcto y Venezuela se dirige a un momento histórico la séptima consulta el séptimo referendo el 3 de diciembre será un día histórico de energía de alegría patria de unión nacional así que los invito a defender la verdad de Venezuela en el mundo y que sigamos nosotros en el camino correcto de la historia del lado correcto de la historia muchas gracias pues que Dios me los bendiga por allá por el mundo a desplegarse a defender la verdad y a vencer nos vemos pronto muchas gracias que viva Venezuela que viva la paz gracias muchas gracias de esta manera culmina el encuentro con el cuerpo diplomático de la república bolivariana de Venezuela acreditado en el exterior en defensa de nuestra guayana Ezequiel en cumplimiento del acuerdo de Ginebra en 1966 ha dicho el jefe de estado venezolano que el próximo 3 de diciembre el pueblo venezolano acudirá en defensa del Ezequiel justamente ha sido la participación de cada uno de los embajadores el presidente constitucional Nicolás Muro a esta hora saluda a los viceministros que están presentes en el salón Simón Bolívar del palacio de Miraflores como parte de estos debates que se vienen realizando en todo el territorio nacional en esta consulta que llevará justamente el pueblo venezolano el próximo 3 de diciembre con 5 preguntas totalmente amplias en la que Venezuela en estos momentos se encuentra unida ha dicho también el presidente Nicolás Muro que a pesar de las amenazas de la agresión constante estamos en el momento histórico para defender este territorio en unión nacional con todos los sectores del país que se vienen pronunciando en tan importante momento para la historia de la República Bolivariana de Venezuela que une esta causa a todos los venezolanos en la defensa del Esequibo a través del Acuerdo de Ginebra en 1966 en este debate en esta explicación amplia que viene dando el jefe de Estado venezolano en todos los escenarios lo hizo en el Teatro Teresa Carreño con todos los sectores del país en esta oportunidad con el cuerpo diplomático de manera de replicar cada una de estas informaciones estos seis momentos históricos este sexto momento que tiene que ver con el referendo consultivo el próximo 3 de diciembre así lo ha pautado el Consejo Nacional Electoral se despide el jefe de Estado venezolano cada una de las autoridades del cuerpo diplomático acá presente es la información que nosotros podemos ofrecerles desde el Palacio de Miraflores y con ello voy a despedir esta transmisión y con ello